Peñaflor Peñaflor es un lugar repleto de historias que hablan de un mundo que ya no está, pero que en la memoria se niega a morir. Era muy rural, una vida muy de campo. Teníamos el camino que era completamente de tierra. No éramos solos, no había luz. Ahí en esos años pasaba seguido, se sentía que pasaba el maduro siempre de a caballo. Se sentía que era él, porque se pasaba una carroza con caballo, entonces tenía que ser él. Hacían el pacto para tener más riqueza. Siempre han dicho que para tener más riqueza tiempo, entregan su alma al diablo para que lo ayudaran en lo que hicieron ahí. ¡Gracias por ver el video! Gracias.